Historia número 11 Aún creciendo espiritualmente Tengo pocos recuerdos de mi infancia. Lo que sí recuerdo es sentirme solo y sentir que era menos que los otros niños. Y mi apego a mi mamá me hacía sentirme incómodo. Creo que siempre quise una niña. Cada vez que nacía uno de mis hermanos pequeños, ella expresaba una desilusión tremenda. En una ocasión, cuando yo tenía como 12 años, me pidieron que cuidara a los hijos de los vecinos que vivían atrás de mi casa. Una vez que salieron para pasar la noche afuera, recuerdo haber hurgado entre los cajones en busca de ropa interior femenina, sintiendo emoción y temor. Y tal vez ese fue mi primer secreto. Aproximadamente al mismo tiempo hice tocamientos a una niña unos cuantos años menor que yo detrás de una cochera, mientras la distraía de manera ingeniosa con mi conversación. Yo le toqué sus genitales. Una vez más, sentí la emoción y el temor. Mi adicción sexual empezaba a desarrollarse. Después empecé a pasar los fines de semana con una muchacha que yo conocía. Dormíamos en la misma cama y yo trataba de tocarla sin que se despertara, metiéndome bajo las cobijas para ver qué alcanzaba a ver. La madre de esta amiga era una alcohólica. En ocasiones llegaba tarde a casa y se dormía completamente desnuda en su cama. Su habitación quedaba de paso al baño, así que me pasaba la noche yendo y viniendo al baño para poder ir a ver a la madre. En una ocasión, una muchacha estaba de visita en mi casa y tuvo que usar el baño. Atisbé por la ventana desde la terraza, pero ella me vio y comenzó a gritar. Sentí más vergüenza y emoción. Por el mismo tiempo conocí a una muchacha y una noche, mientras la visitaba en su casa, la estaba masturbando cuando llegaron sus padres a su casa. Tuve que salirme por la ventana y brinqué al automóvil de mi amigo. Me estaba esperando. Y me sentí lleno de adrenalina y listo para explotar con emoción. En la universidad conocí a la mujer que se convirtió en mi esposa y mi primo la había traído a una fiesta e inmediatamente la ADC con lujuria. Así que pasamos toda la noche bailando y le hice una promesa de pasar mucho más tiempo con ella. Le hablaba de forma compulsiva y manejaba desde mi escuela al otro lado de la ciudad para recogerla en su escuela. Le compraba regalos y trataba de ganar el afecto de sus padres. Empezamos con caricias ardientes antes de los exámenes porque yo quería medicarme con una experiencia sexual. Una amiga de la familia iba a quedarse sola en su casa y sus padres y los míos estuvieron de acuerdo en que me quedara con ella para protegerla. Ellos confiaban en mí. Le sugerí a la muchacha que ella dormiría mejor si se tomaba algo. Y esa fue mi primera experiencia en drogar a alguien para tener relaciones sexuales. Abusé sexualmente de ella mientras dormía. Mi enfermedad casi nunca descansaba. Mi novia tenía primas gemelas y tuve relaciones sexuales con una de ellas. Después nos enviamos cartas apasionadas por algún tiempo. Me recibí de la universidad, me casé con mi novia y conseguí un trabajo que a la larga terminó siendo mi escondite. Era mi fuente de actuación y de poder y de rencor y de acciones deshonestas y mi afirmación de quién era yo. Fue en donde tuve una aventura amorosa fuera del matrimonio y mi lugar para ir después de que había estado con prostitutas y un lugar donde les asignaba características sexuales y de objeto a los solicitantes de empleo y a mis subordinados. Esto duró mucho tiempo y me convertí en un adicto sin límites. Sentía que mis placeres eran bien ganados y merecidos y que era demasiado astuto para que me pescaran. Mi esposa se embarazó. Esto pasó poco tiempo después de que nos casamos. Ambos estábamos emocionados y orgullosos. Una de sus primas gemelas vino a visitarnos y se quedó la noche. Dormí en la cama con mi esposa embarazada por un lado y por el otro le hacía tocamientos a su prima. Nació nuestro primer hijo y dos años después nuestra hija. Mi lujuria por las mujeres vecinas creció. Mi satisfacción con las relaciones sexuales normales fue reemplazada por un deseo, por lo que yo consideraba las relaciones sexuales más interesantes. Mi esposa y yo nos distanciamos sexualmente. Tuve relaciones sexuales con la joven niñera y aún siento vergüenza cuando recuerdo que mi hijo de seis años entró a la habitación y nos vio. Yo no tenía control. El placer pesaba más que las consecuencias. Conforme creció nuestra hija, yo convertía en objetos a sus amigas que nos visitaban. Más tarde mi esposa y yo fuimos a un encuentro para matrimonios. El fin de semana estuvo lleno de sentimientos y tristezas. Escribimos cartas el uno al otro, después las leyó cada quien en silencio y lloramos juntos. Se sintió espiritual y tal vez fue un inicio, y sin embargo mi enfermedad seguía avanzando. Recuerdo un viaje a otro estado, manejando en la vagoneta con mi esposa. Estaba sentada junto a mí y yo estirando mi brazo para tocar la pierna de mi hija en plena vista de mi hijo menor. Una noche le dije a mi esposa que tenía sentimientos sexuales hacia nuestra hija, y debo haber estado buscando ayuda con desesperación, pero no estaba dispuesto a solicitarla directamente. Así que me subí al ático para atisbar entre las ventanillas y espacios de los abanicos para ver a mi hija cuando ésta se desvestía. Le quitaba la llave al baño y atisaba cuando ella se estaba bañando. Hice unos agujeros con un taladro en su armario para poder ver hacia su habitación. La tocaba de forma inapropiada. Cuando empezó a salir en citas con muchachos, yo tenía reglas estrictas sobre la hora de llegada, y en una ocasión en que llegó demasiado tarde le grité. Le dije que no quería que se metiera en problemas con estos jóvenes, y en realidad estaba fuera del control por los celos. Nuestro hijo mayor se enredó con las drogas, y mi esposa y yo iniciamos un programa sobre el abuso de drogas para padres. Nos dieron a conocer los doce pasos, el patrocinio, la honestidad rigurosa y otros principios del programa. Me involucré por completo presidiendo juntas y recaudando fondos y hasta asesorando a otras personas. Pero mi actuación estaba por tocar fondo. Un día mi hija lloró en la escuela y le dijo a su maestra que su padre le había hecho tocamientos y que había besado su seno la noche anterior. En realidad eso era lo más lejos a donde me había llevado mi adicción, y ella ya había tenido suficiente. La escuela llamó a mi esposa. Mi esposa recogió a nuestra hija y regresaron a casa esa noche con un ayudante del sheriff. Mi esposa entró a nuestra habitación. Se sentó junto a mí y me dijo, «Sé lo que has estado haciendo, y vale más que consigas ayuda». Y todo se obscureció dentro de mí. Yo no podía decir una palabra y se me fueron todos mis pensamientos. Este fue el peor y el mejor momento de mi vida. Recuerdo haberme puesto las zapatillas y una bata de baño y bajar las escaleras, y buscar en las páginas amarillas del directorio telefónico y hablar a un número sin costo de abuso sexual de menores. Lloré y confesé lo que yo había hecho, y me dieron una cita a la mañana siguiente para ver a un consejero. Yo sabía que no tenía ningún control y necesitaba saber esto. Si iba a tener una oportunidad de mejorarme. Yo no puse nada en duda. Cuando me dijeron que estuviera en una cierta dirección a una cierta hora, estuve ahí. Cuando me presenté yo no retuve nada, contándole a cualquier persona que me quisiera escuchar lo que yo había hecho. Ahora veo que yo no tenía ningún límite, y sin embargo me funcionó en ese momento. Necesitaba que me retiraran toda pretensión del ego y el control. Mi esposa y yo nos reunimos con un terapeuta, y después nos reunimos con mi hija y me dijeron una cosa muy importante. Yo tenía que aceptar toda la responsabilidad por lo que pasó, aun cuando yo quisiera creer que mi hija había participado por su propia voluntad. Estuve de acuerdo en aceptar esta responsabilidad, y eso fue muy importante para mí. Mi esposa y yo intentamos mantenernos juntos. Regresé al programa de adicciones que habíamos encontrado para mi hijo, y cuando me retiré de cualquier puesto de liderazgo, Dios entonces fue bondadoso conmigo. Yo necesitaba ayuda, y todavía pasarían tres años antes de que me llegara el sexo a adictos anónimos. Pero entonces me rodearon los milagros. Decidí compartir mi experiencia con un consejero. Yo lloré, ella lloró, nos abrazamos, y después me dijo que quería que conociera a un amigo suyo. Nos reunimos al día siguiente en un café, y él me platicó acerca de una junta de cuatro o cinco personas que él tenía en su oficina una vez a la semana. Leían de un libro sobre la adicción sexual. Este hombre compartió su historia sexual conmigo, y tardé en tener confianza, pero asistí cada semana a las juntas en su oficina, y también lo veía en muchas juntas de doce pasos, en donde me guardaba un lugar. Las cosas en casa estaban un poco tensas. Empecé a recibir muchas llamadas telefónicas de otros adictos, y mi esposa sintió que la dejaba afuera y se molestó. En una o dos ocasiones me escribió muy enojada notas, en donde me decía que ya había acabado y que no lo soportaba más. Yo leía esas notas, y sentía terror de ser abandonado. Le llamé a mi terapeuta, y él me dijo que no hiciera nada. ¿Acaso estaba bromeando? Así que me senté en el sofá, envuelto en una cobija llorando, y con escalofríos. Después continuaba como antes, y asistía a las juntas, y recibía llamadas, y hacía lo que fuera necesario para mantenerme con vida. Mi camino estaba claro, hacer llamadas, leer el material de recuperación, asistir a cualquier tipo de juntas de doce pasos, ir a terapia, retiros, talleres. En eso escuché hablar acerca de S.A.A. y asistí a mi primera junta en 1987. Me sentí como en casa. Compartí mi historia esa noche, y la persona sentada a mi lado, un miembro de reciente ingreso, me dijo después que nunca pensó escuchar a otra persona compartir lo mismo por lo que él había pasado. En ese entonces supe que esa era la intención de Dios, que yo compartiera mi historia para ayudar a otros. Después otro adicto me dijo que yo pertenecía allí, y me agradó escuchar eso. Qué raro, ¿verdad? ¿Quién quisiera pertenecer en una junta de adictos sexuales? Pero estar con otras personas y saber que no estaba solo, y que me aceptaban a pesar de lo que yo había hecho, y ver a esas personas reír y bromear, me hizo saber que me guiaba a un poder que era mayor a mí mismo. Conseguí un patrocinador, y él tenía algo que yo quería, y eso era el humor. Me pidió que lo llamara a diario durante treinta días, y que leyera tres páginas al día del libro grande de Alcohólicos Anónimos. Al final de los treinta días me dijo que pocos habían mantenido el compromiso como yo lo había hecho, y poco a poco pude yo encontrar un poco de humor en mi interior. La junta a la que asistía una vez por semana se dividió en dos, y muy pronto tuvimos opciones. Poco a poco empezaban a llegar más personas, y con ellas diferentes variaciones de la adicción. Las listas telefónicas crecieron y aumentó la intimidad. Usábamos el libro grande de Alcohólicos Anónimos, y simplemente reemplazábamos la palabra alcohol con las palabras relaciones sexuales, o conducta sexual adictiva. Nosotros sabíamos a lo que nos referíamos. El plan de Dios es perfecto. Me refiero a sus mensajeros, como ángeles, y he conocido a tantos de ellos. Los doce pasos se convirtieron en un tema continuo en las juntas, y empezaron a penetrar mi resistencia. Durante años había escuchado que hasta que limpiara las ruinas de mi pasado, sería muy improbable que yo repitiera mi conducta. Al fin escribí mi cuarto paso, y lloré todo el camino a casa de mi patrocinador. Así fue para terminar mi quinto paso. Para mí funcionó el deshacerme de mi vergüenza al compartirla. También tuve que divorciarme de mi madre en el papel, bajo la guía de mi terapeuta. Lo entrelazado de nuestra relación sí tenía que terminar, porque yo tenía que madurar. Conforme di todos estos pasos llenos de riesgo, tenía un lugar en donde compartirlos, y en ocasiones otra persona se beneficiaba de ellos. A menudo yo me beneficiaba de lo que compartían los demás. Y así es que en la recuperación yo me quedé con sentimientos, sentimientos sobre los cuales yo ya no podía actuar. La oración, escribir y el poder del grupo serían mi fuente de fortaleza cuando yo pensaba que moriría de los sentimientos. Y al aprender a decir lo que pensaba y sentía, yo me empecé a sentir bien de tenerlos. Sucedió algo curioso en el camino. Alguien en verdad pensó que yo tenía algo que él quería, y me solicitó que fuera su patrocinador. Sí, Dios es realmente generoso. Y hoy, muchos años después, yo celebro diez años de abstinencia un día a la vez. Elaboré mis tres círculos, y los perfeccioné con la ayuda de mis más recientes patrocinadores. Así que llevo a cabo mi programa como si mi vida dependiera de esto aún hoy. Algunos dicen que trabajo demasiado, pero sigo en la abstinencia, y siento que si doy mi 98%, Dios hará el resto, y Dios lo ha hecho. Me encanta S.A.A. Y mis mejores amigos pertenecen a la cofraternidad, y son hombres y mujeres. Y ahora, tengo relaciones cariñosas e íntimas con otras personas. Puedo tener una relación con mi esposa, como no la tuve nunca antes. Y también con mis hijos, porque yo estoy en el presente, y sin secretos. Estoy llevando a cabo el noveno paso, y aún creciendo espiritualmente. Mi lista de reparaciones es larga, y estoy dispuesto a hacerlas. Mi vida es mucho más rica ahora que nunca antes, y la familia nunca volverá a ser la misma. Gracias a Dios. Gracias.